Hablamos de las próximas elecciones del mes de octubre, nos acompaña Sergio Massa, ¿cómo está? Muy bien, ¿cómo le va? Candidato a senador, ¿cómo lo lleva esta campaña y cómo lo trae acá Bahía? Bueno, Bahía me tiene agitado, estuvimos en el barrio UOM, estuvimos además charlando con algunos comerciantes, vamos a participar, acompañar a la Unión Industrial en su aniversario y en la firma del acuerdo. Fuimos hasta Punta Alta, estuvimos recorriendo el centro comercial, charlando con los vecinos, visitando a los bomberos, llevándoles algunas herramientas de trabajo, así que bien, con mucha actividad. Uno de los temas de estos días tiene que ver con la pobreza, con los números del INDEC, hay algo en lo que todos coincidimos, me parece que más allá de que se haya bajado es un número alto y que preocupa el 28% de los argentinos en esa condición. ¿Usted cómo ve la evolución de la estadística? 11 millones de pobres en un país que produce alimentos para 400 millones debería llamarnos a la reflexión y debería avergonzarnos a todos. En un país que tiene tanta riqueza natural y en un país en el que, desgraciadamente, se van cristalizando las capas geológicas de pobreza. Por eso el primer desafío que tenemos es transformar los planes sociales en planes de empleo. Hace dos años y medio que venimos impulsando una ley que lo que hace es capacitar y darle la posibilidad al que está en un plan social de volver al mercado de trabajo, porque no queremos que sigan siendo rehenes de punteros políticos, de piqueteros, mendigos de la dádiva del Estado, sino que tengan la posibilidad de sentir que el Estado les pone un piso para que vuelvan a trabajar. En el marco de la campaña, ¿usted tiene esperanza de que haya debate en la provincia? Algo que se viene discutiendo en estos días. ¿Va a haber debate en Bahía? ¿Va a haber debate? Eso también es otra discusión. No todos los candidatos quieren. En Bahía debería haber debate porque es una larga tradición. Mira, en el 2013 yo acepté el debate contra el kirchnerismo, después el candidato del kirchnerismo no fue. En el 2015 debatí en La Paz o con De La Sota, debatí en La General, en la campaña presidencial, y lo lógico sería que haya debate. Están discutiendo si el debate se hace en un canal de televisión y el kirchnerismo dice, no, ese canal es macrista. El cambiemos dice, a las universidades del comurbano no podemos ir porque son K. Y creo que en realidad lo que están haciendo es ganando tiempo para no debatir. ¿Se cree que ninguno de los dos quiere? Es que en el fondo ir a un debate es ir a tomar posición. Nosotros tenemos claro qué queremos para los jubilados, por ejemplo. El 82 de la mínima y además que la plata del ANSES se use para los jubilados, no para el fondo de un ministro en Miami. Si el año pasado hubiésemos repartido la ganancia de ANSES entre los jubilados, cada jubilado de Bahía hubiese cobrado 30.000 pesos más. Este año le tocarían casi 50.000 pesos más. Pero además con los 60.000 millones de dólares que tiene el ANSES podemos financiar el 82. Ahora, el gobierno quiere usar la plata para otra cosa y entonces el candidato del gobierno no lo puede decir y quiere reformar el sistema de jubilaciones. Y en el caso de Unidad Ciudadana vetó el 82 cuando era gobierno, con lo cual ahora cambiar de posición sonaría cuanto menos raro. De manera tal que es uno de los temas en los cuales evidentemente no nos vamos a poner de acuerdo, en el tema seguridad. Yo hoy estuve en el barrio WOM tratando de mostrarle a los vecinos una herramienta o de poniendo en marcha, porque ya la dejamos instalada, ya está funcionando. Una alarma que está armada con un sistema de teléfonos celulares, que tiene un software atrás, que es el mismo software que usábamos en Tigre para poner el botón de pánico. Nosotros en Tigre bajamos 80% el delito. Y la verdad es que es una herramienta que sirve para cuidar a los vecinos de Bahía, que ojalá que cada cuatro manzanas de Bahía tengamos esa herramienta, pero para hablar de seguridad, por ejemplo, Unidad Ciudadana avaló el código de Zaffaroni. Y yo no creo que los delincuentes sean víctimas de la sociedad, son violadores de la ley. Y ese es un tema en el que tenemos una clara diferencia en la oposición. Allí hay un punto, el tema es la prevención que puede realizar cualquier vecino, con estos sistemas, pero otro es la cuestión judicial. El tiempo que está cada delincuente preso. Bueno, en el debate puede surgir claramente si queremos seguir con este sistema del Consejo de la Magistratura, que hace que echar a un juez sea un milagro, o si vamos a un sistema más ágil que nos permita tomar el examen a los jueces, y que el juez que no funciona lo podamos barrer. Hay que limpiar la justicia de los que se sientan en un cargo y se alejan de lo que pasa en el día a día de la realidad. Tenemos que debatir cómo vamos a resolver el tema de los impuestos y las tarifas en la Argentina. El gobierno siempre dice, tenemos pensado bajar los impuestos. Eso siempre dicen los gobiernos en algún momento. Cuando tienen que administrar el dinero, se demoran un poco en esta situación. Si la justicia positiva fuera una buena noticia para la gente, el gobierno la daría ahora y no después de las elecciones, ¿no? Lo lógico que sería. Es como la reforma que anuncian del sistema jubilatorio o la reforma laboral. Si fueran buenas noticias para la gente, ¿cuándo las da usted? ¿Se puede sacar impuestos en esta situación? Sí, lo que pasa es que hay que cobrarle a los que le tienen que cobrarle. Le voy a dar un número. El dinero tiene que salir de otro lado. Sí, los bancos internacionales hoy ganan 440 millones de pesos por día por las LEVAC y no pagan impuestos a las ganancias. Ahí hay 40.000 millones. Hay 11.000 millones en la minería que no estamos cobrando. Hay 9.000 millones en los dueños de las empresas de juego. ¿Por qué el señor dueño de un bingo paga menos impuestos que un comerciante de cualquiera de los centros comerciales de Bahía Blanca? ¿Por qué no se avanza en esos sectores? ¿Por qué un dueño de un bingo paga menos impuestos que un comerciante de Cerri o de Villa Mitre? ¿Por qué cree que no se avanza en eso? Bueno, porque hay sectores que están protegidos porque son grupos de empresarios que tienen intereses políticos. A nosotros, por suerte, la libertad de ser una fuerza independiente nos permite hablar de estos temas y de estos sectores sin deber nada y además sin tener causas judiciales con las cuales nos amenacen. Cuando nosotros decimos vamos al Congreso a defender a la clase media, al laburante, al comerciante, es porque no necesitamos el voto para defendernos nosotros en tribunales. Porque no necesitamos fueros, renunciamos a los fueros. Porque de alguna manera lo que tenemos es la libertad de ponerle el límite al gobierno y de corregirle el rumbo cuando vemos que va mal. También de aquellas cosas que vemos bien, tenemos el sentido común para avalarlas. Y no llamamos a la gente a destruir al gobierno. Llamamos a la gente a corregir el rumbo, sobre todo en materia económica, porque no pueden subir la luz, el gas o el agua más que los sueldos. Y por eso planteamos la ley que lo que define es un coeficiente, que es el promedio de los salarios y las jubilaciones, y lo que decimos es ni la tarifa de luz, ni la tarifa de gas, ni la tarifa de agua pueden aumentar más que lo que aumenta en el promedio de aumento de sueldos y jubilaciones. Ahora va a ir a la Unión Industrial, seguramente alguno de los empresarios le irá a comentar esta situación que se vive en Bahía, casi una réplica en menor escala de lo que pasó en La Plata, con el tema UOCRA, construcciones, aprietes denunciados. Acá se inició una causa judicial hace dos, tres días. ¿Usted tiene conocimiento de esto? ¿Alguien le había mencionado sobre este mecanismo que explotó en La Plata y que aquí en Bahía se denunció? Me contó Martín Salaberry, porque lo trataron en el tema del Consejo, Martín fijó nuestra posición, y un poco lo que le digo es lo mismo que le dije a algún colega suyo hoy a la tarde. Puede haber delincuentes disfrazados de políticos, pero son delincuentes. Puede haber delincuentes disfrazados de empresarios, pero son delincuentes. Puede haber delincuentes disfrazados de sindicalistas. Son delincuentes disfrazados de sindicalistas. Lo que necesitamos es que esos delincuentes vayan presos, porque lo peor que nos puede pasar es que los trabajadores pierdan derecho por culpa de esos delincuentes. Cuando uno ve a esos dirigentes sindicales gordos, llenos de oro, llenos de anillos, llenos de plata, de autos, de casas importantes, lo que tiene que saber es que esa persona no está defendiendo al laburante. Está defendiendo la riqueza de su familia. Y tiene que ir preso. ¿Y por qué cuesta querer tanto avanzar sobre esas estructuras? Porque a veces hay miedo. Yo siempre cuento que en el gobierno de Scioli, un empresario de la construcción me contaba que para ganar una licitación en La Plata tenía que hablar con el Pata Medina. Es de locos. Es de locos. O sea, no era importante tener un buen precio, era importante tener el aval del Pata Medina. Es delirante. Muchas gracias. No, por favor. Sergio Massa, candidato a senador en la provincia de Buenos Aires por un país aquí en Bahía Blanca. Hacemos una pausa y ya regresamos.